Sí, bueno, realmente en el mundo es sabido que las ligaduras son, generalmente las mujeres las que se hacen son parte de un plan materno infantil para reducir el número de embarazos no deseados, entonces generalmente eso se hace en las mujeres, que se conoce como ligadura de trompas uterinas. Sin embargo, ese procedimiento también existe en los varones, en los varones se conoce como vasectomía, entonces el hospital está en un plan de realizar este tipo de cirugías. Es una parte de la planificación familiar, tenemos alternativas no quirúrgicas y quirúrgicas, dentro de las quirúrgicas en la mujer es la ligadura y en el hombre la vasectomía. Realmente tiene que ver con una cirugía de menor complejidad, es una cirugía que aproximadamente dura entre 15 a 30 minutos, es un procedimiento que se hace con anestesia local, anestesia local implica colocar en el lugar de la incisión un anestésico de 2 a 3 centímetros, con el cual nosotros hacemos un corte de unos 2 centímetros aproximadamente y de esa forma cortamos el conducto diferente, que es el conducto que lleva los espermatozoides desde el testículo hacia el pene durante la vivenculación. Entonces de esta manera controlamos la cirugía del varón. Bueno, realmente nada del 100%, pero bueno, son casos muy raros que falle este procedimiento, menos del 1%, eso quiere decir que cada 100 pacientes menos del 1% podrían fallar. Y cuando fallan, generalmente fallan durante los primeros meses, ya que los espermatozoides se mantienen en el conducto y se recomienda que 20 a 30 eyaculaciones podría todavía tener un hombre e hijos. Entonces, después de este número de eyaculaciones, pues la efectividad llega muy cerca del 100%. Este procedimiento se puede hacer en el hombre, inclusive con mayor seguridad, ya que las mujeres para realizar un procedimiento como ligadura tiene que hacerse con anestesia raquidia y o en caso de ser la paroscópica puede hacer inclusive con anestesia general. Pero por términos de machismo, la sociedad no se ha promocionado mucho y esta es la razón por la que se dice que la ligadura es 5 veces mayor que una vasectomía, 5 a 1 en frecuencia. Sí, claro que sí, no tenemos como mucha afluencia de este tipo de procedimientos, pero sí hemos hecho el año pasado un paciente y en este primer trimestre de este año también hemos hecho un paciente. Como digo, no son muchos los casos, pero bueno, estamos promocionando para arrancar desde aquí y tener muchos más casos y poderlo realizar. Bueno, en el hospital, como sabemos, el hospital todo es gratuito, no tiene ningún costo, particularmente yo aspiraría unos 1.000, 1.200 dólares porque tiene que hacerse en quirófano, con una sedación, con un anestesia local. Esto implica obviamente costos particulares, pero aquí es gratuito todo. No va a haber afección en su calidad de vida sexual, no va a haber afección ni otra afección, más bien el hombre va a estar más tranquilo y se va a tener un mayor control adecuado. También es importante decir que este tipo de procedimiento no va a proteger contra la infección de transmisión sexual y el VIH-Cida. Simplemente es un método muy bueno para planificación familiar. www.achiras.net.es El portal de Girón